Comenzar con el plan de gestión integral de residuos, por eso me está acompañando hoy la doctora Lila Zabaleta, asesora del Ministerio de Medio Ambiente, Clorebor Piñeiro, el director Clorebor, el director Jorge Castelli, el director Saralegui, y Ana, y María Elena Silveira, Silvia Elena Silveira, el color es que me tiene, la miro y no. Todos ellos integrantes del equipo de lo que tiene que ver a la gestión de residuos y al medio ambiente, algo que venimos trabajando en lo que va a ser el vertedero final de residuos, en lo que es esta gestión integral. Hoy vamos a dar un paso que nos parece importante, en el cual van a ver que los contenedores que teníamos eran los contenedores de color azul, que allí se depositaba todo tipo de desechos, y hoy vamos a tener la posibilidad de dos contenedores, uno de color azul, como el que había, y otro de color verde, para ahí depositar los productos que se puedan reciclar. Como también van a ver dos recolectores, que esos dos recolectores van a ser para levantar estos contenedores por separado. Entonces todo lo que se pueda reciclar, incluso en lo que es el vertedero, van a estar ubicados en un sector, y los desechos en general, que son los desechos de residuos que van al contenedor de color azul, se va a depositar en otro lado y va a tener otra recolección. Vamos a iniciar con el centro y barrio Ferrocarril en principio, para ir extendiendo a todos los barrios de Tacuarembó y después a todo el departamento. Este es un plan piloto que estamos comenzando, y venimos trabajando, por supuesto, en otros proyectos, y bueno, tratando de avanzar permanentemente en lo que es el medio ambiente, mejorar el medio ambiente y mejorar lo que es la limpieza de la ciudad, que nos parece que es sumamente importante. Para esta Navidad que estamos previendo, que vamos a generar una Navidad con reciclaje, hacer una expresión navideña en los espacios públicos, sobre todo en las plazas y el parque, en lo que tiene que ver con todo material reciclado. Para eso vamos a poner botellones, vamos a reciclar todas las botellas y plásticos, y entonces estamos implementando botellones donde ahí se puedan depositar las botellas de plásticos y los plásticos para poder reciclar, y con ese material es que queremos construir la Navidad. Estamos dando un paso más en el plan de gestión de residuos, y desde la Intendencia hemos conformado un equipo de trabajo muy lindo, y ha sido interesante y no hemos acompañado mucho. Por eso, gracias a Colorbor, Martín, Silvia, Lila, y todos los que hacen a la gestión de nuestros residuos. Pero lo importante es que la Intendencia lo va a dirigir sin duda, pero necesitamos que los líderes y los capitanes de este equipo sean las vecinas y los vecinos, que ellos mismos sepan que en la cuadra va a estar la volqueta, y si no está, está en la próxima. Tacuarembó hace muchos años tiene un sistema efectivo de volquetas, y Colorbor es el responsable y directo de que Tacuarembó sea una ciudad limpia, y es lo que queremos reforzar. Lo insistió el Intendente, es un paso más en la gestión y es un paso más que estamos dando en la evolución de nuestra sociedad. Así que invitarlos a participar de este plan, a que la gente lo lidere, lo capitanee, que sean los vecinos. Y también importante, estamos reconociendo y valorando el trabajo que se hace en nuestros centros educativos. Hace mucho tiempo maestras, maestros, profesores, vienen inculcándole a nuestros niños la imperiosa necesidad de mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad. Y es fundamental esto, revalorizar nuestros residuos, y también estamos revalorizando el trabajo digno de los clasificadores. Van a tener un lugar distinto, por eso Martín ya dispuso en el vertedero un lugar distinto, donde van a haber este tipo de residuos, y allí sin duda van a tener unas condiciones distintas de trabajo, y estamos dignificando también esa tarea de revalorizar los residuos. Y permítanme, señor Intendente, agradecerle públicamente, cuando asumimos el desafío de acompañarnos en la gestión del gobierno, bueno, sabíamos que no veníamos de esta área, por eso la capacitación ha sido fundamental, y bueno, tenemos la posibilidad, a instancia de la Intendencia y de SHAICA, la Agencia Internacional de Cooperación Japonesa, de estar visitando Japón el próximo mes y estar allí, así que bueno, le agradezco por la posibilidad de capacitarnos y tener una autorización en el tema de residuos. Este indudablemente es un proceso de mejora continua que ha llevado adelante la Administración Esquerra, en el manejo de los residuos sólidos urbanos. Esa mejora se ha manifestado en distintas etapas dentro del gobierno, a través de la permanente implementación de mecanismos y de inversión, a través de los recursos genuinos de la Intendencia, en la mejora continua de la calidad de los servicios. Y este paso que estamos dando a partir de hoy, es un cambio cualitativo en el manejo de los residuos sólidos urbanos porque permite una clasificación que la van a realizar los vecinos a través de la orientación nuestra, pero que va a permitir que esa clasificación de residuos le dé un valor determinado a la calidad ambiental, a los procesos del manejo de los residuos y a su vez una mejora continua que nos beneficie a todos. La Dirección de Higiene va a participar con la instrumentación del plan a través de sus funcionarios y con los implementos nuevos que se han adquirido a través de la inversión, o sea, las volquetas, los camiones que se han adquirido, los lavas contenedores.